El último juego lo he llamado Mianchi. ¿De qué se trata? Todos tienen que ir unidos por los brazos, ¿vale? Todo es lo mismo. Y está todo el pabellón. Vaya a salir todo desde el centro del campo, ¿vale? Todos desde el mismo centro, desde el mismo ciclo. Todo lo mismo. Se trata de encontrar una serie de papeles en los que hay una palabra que vosotros no podéis tocar ni modificar, que nada, solo tenéis que mirarlo y memorizarlo. Como dice el libro. ¿Cuánto hay? Hay... Son... Cinco papeles, ¿vale? Son cinco papeles. Que tienen... En general tiene una brasa. ¿Vale? Al final lo que hay que hacer es cortar el controlado de la brasa. Tenéis que empezar a ser discreto. Si veis su AP, veis lo rápido, hace como si no lo veis. Para que no lo veis, no lo veis. ¿Vale? Así que rápido todos los premios, de no. Bien, se va a poder explicar. Todos los equipos unidos, ¿vale? No. Hoy, me dice una cosa más. Y si digo disperso, podéis separar al equipo. Pero si vuelvo de tributo... Miguel, ¿cuántos ojos son los premios? No, no tenéis que mirarlo. No tenéis que mirarlo. Y memorizarlo. ¿Vale? Al final va a ser esa frase. Cada papel es la parte de la frase. Al final del juego, en cuanto a los premios, que hay que los que hayan memorizado, tenéis que venir a tocar. Cuando todo me hayan tocado, cuando hayan terminado todo, va en orden, en ese orden, vaya a decir, a tu oído, las brazos. El equipo que me lo diga antes. ¿Ya? No, no. Uff. Vale. Es que... ¿Cómo se hace? Ah, rápido. Intentártelo rápido, ¿vale? Si no... Desde... Si vuelvo de fin justo, si vuelvo de fin justo, tenéis que impárate de tres segundos. ¡Gracias! ¡F hoppe! ¡F hoppe! ¡F hoppe! ¡F hoppe! ¡Gracias! ¡No! ¿Sí? ¡ distract de fin! ¡Eso! ¡Veo! ¡Veo! ¡No podéis tocarlo! ¡Grematina! ¡Vegatina! ¡Vean! ¡Está bien! ¡Sí, pues sería bien! ¡Venga equipo! ¡Aquí, no! Ya. Venga, a ver, ¿no queréis? Venís todos... Eh... que venga a tocar, eh... Por lo menos los hayan morir para atrás se quieren más rápido. ¡Fuerza el marco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Mápido! ¡Un capitán de cada equipo! ¡Mápido! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Mápido! ¡No hubiese gustado el programa! ¡Brabajo! ¡Brabajo! ¡Bien! 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 ¡Bien!